El crisis del COVID en todo el mundo, en cualquier lugar, tiene que ver con esta capacidad, la capacidad de empatía. Enrique tenía un profundo desarrollo de esta energía, personal y profesional. Hay innumerables testimonios de directivos, obreros, administrativos, en la empresa, clientes, distribuidores, que lo recuerdan en que tuvimos la oportunidad a través de poder estudiar la vida de Enrique para presentar su causa de santidad, de tener todos estos testimonios y lo que caracteriza en gran parte el testimonio de Enrique es una gran empatía que Enrique tenía con los demás. Esa capacidad de ponerse realmente en la parte del otro, en el poder sentir de una manera lo que sentía el otro y poder de alguna forma también hacerse cargo y acompañar. Otra capacidad de liderazgo libre que tenía que ver con su pensamiento estratégico. Enrique realmente podía gestionar el presente, pero también podía mirar el futuro y de alguna forma diseñar este presente pensando en ese futuro. Muchas veces no sirve de una manera muy, muy creativa, sobre todo para las preocupaciones o los intereses de él más querida. Un ejemplo, por ejemplo, es el promovir ni que la carcelización de tareas, sobre todo cuando tenía que la compañía, a partir de su sustentabilidad, tener que potencialmente despedir el lugar. Enrique es un fin del territorio del empleo, del trabajo, en el cual, para de alguna manera poder acompañar a aquellos empleados de la fábrica que no iban a tener ocupación, los ayudó de alguna manera a crear su propia empresa de una forma cooperativa para que puedan darle servicio a la empresa y no perder su trabajo. También Enrique pensó específicamente en la industria del punto de vista artístico. Enrique promovió mucho el trabajo artístico de un artista argentino, una artista plástica de vidrio argentino, que se llamaba el Vido Mergano, que hizo muchas presentaciones de, digamos, de sus trabajos sobre el libro en museos como el Smithsonian de Washington, hizo varios museos de Vivión, se presentó también en museos de París. Enrique pensaba que la industria del libro, más allá de lo industrial, también podía inspirar y podía hacer un camino de una forma de belleza y de inspiración para muchos. También Enrique tenía esta capacidad tan mojada que hoy vivía en tantos libros que tiene que ver con la capacidad de poder colaborar en escribir en aquellos que no necesariamente se tiene en un poder formal. Enrique demostró que primero es que era muy consciente de lo que ahora en el management moderno se llama cultura organizacional, que son las reglas no escritas de una empresa o de una organización. Ya en ese entonces, Enrique hablaba del espíritu de la empresa. Contastear este espíritu de la empresa a través del ejemplo personal de él, sobre todo promover actitudes, dar como ejemplo estas actitudes a los líderes de categorías de valor, y también generaba un entorno de felicidad a muchos de los empleados de la compañía. Hay una convivencia social muy sana en ese momento. Si bien la actividad gremial estaba prohibida, por eso no es para la vecina, Enrique yo definió y decidió que tenía que haber una comisión gremial con un delegado que tenía en su fábrica en esos años. Y lo hacía básicamente para poder estar al canto de lo que él decía ahí, necesito, los necesito a ustedes para que me ayuden a cuidarme, de no de alguna forma de cuidar a los trabajadores. Otra cosa que Enrique, digamos, demostró esta capacidad, que seguramente Paola no va a describir con mayor detalle, es su capacidad también como emprendedor, como líder empresarial.